y la problemática es como siempre el gas que falla ahorita tenemos la situación que cocinamos con electricidad pero a veces también nos falla la electricidad pero más necesario es juntar el gas porque si se va la luz tenemos nada yo a veces tengo a las 10 de la noche una persona diabética qué te parece entonces hace cuánto tiempo no tienen gas? bueno, figúrate que tengo como 4 muertes imagino porque de esta edad, figúrate eh, han tenido constantes apagones, caído la luz muy frecuente ayer se fue a las 7 de la noche y vino como a la muerte este, tuvimos 3 días sin luz, entonces ya también se fue y llegó como 10 y media a 11 al final no sé nada, no se parece estoy acompañando a los vecinos de la comunidad de San Agustín ante la problemática que tienen de lo que es el abastecimiento del gas ya como la señora aquí lo planteó hace ratito dijo que ya tenían más de 4 meses sin gas y también decimos a la barraca porque es de la misma problemática sabemos que algunos vecinos aquí les llevan gas directo pero hay 42 familias que todavía reciben lo que es el abastecimiento del gas a través de lo que es el llenado de las hormonas hacemos un llamado a lo que es la encargada aquí en el estado de Agua, Carilberto, de lo que es este gas para que por favor se aboca a resolver las problemáticas de los vecinos y están presentes aquí en San Agustín, en la barraca y en muchas comunidades del estado de Agua sabemos que el gas es vital e importante para lo que es la alimentación de las personas porque también hay apagones y las personas no tienen gas, no tienen luz, no se alimentan en el caso de los amigos que tenemos aquí presentes que es diabéticas y a veces cena a las 10 de la noche entonces es algo tan elemental y tan importante entonces estamos haciendo ese llamado aquí en la comunidad de San Agustín para que por favor se voten a resolver este problema ¡Gracias! ¡Gracias!